Mientras haya el libro de pases no se cierra ninguna posibilidad. Así el presidente de Diez Trongues, Héctor Montes, no negó el interés que tienen por Jairo Quinteros, buscando subsanar las falencias de su equipo en la saga central. Jairo siempre es importante, es un jugador de selección, como le dicen, pero en este momento como club estamos abocados a solucionar los inconvenientes que tenemos. Y es que los problemas atigrados en defensa se dan porque hasta la fecha no logran solucionar definitivamente el caso de José María Carrasco con Blooming. El jugador está habilitado nada más esperando a que Blooming cumpla su palabra el presidente y esperemos lo haga en las siguientes horas. Lo que pasa es que nuestro fútbol y más aún con a veces la manera en que nos manejamos los dirigentes es siempre susceptible a cualquier situación. Entonces estamos tratando de minimizar los riesgos, además que tenemos ahí creo jugadores importantes, José María es uno de ellos también, un jugador de selección, pero esperemos que se subsane esto hasta el Congreso o antes del Congreso. Pero los inconvenientes en la última línea se acrecentaron tras la lesión del zaguero Pablo Pedraza. Bueno, el jugador Pedraza en la pretemporada tenía unas molestias, que se ha hecho una evaluación, posteriormente se lo ha enviado a viajado a Buenos Aires, Argentina, para intervenirse con una artroscopia, que no es una cirugía mayor, por lo que lo indican los médicos. Y él está en este momento haciendo su recuperación junto al equipo médico que le ha intervenido allá en Buenos Aires, así que es probable que venga directamente a ponerse a disposición del primer plantel. Ego Sports.